Música Basada en la época de los 80, el musical Mentiras hace revivir anécdotas y pone de nuevo a cantar a los presentes con los temas de artistas como Daniela Romo, Yuri, Amanda Miguel, entre otras Música Venga una más, Mentiras, el musical no se lo pierdan, el Teatro México Yo estoy en Mentiras, es padrísimo, causa mucho orgullo, además de la gente que viene a verla, la gente que está participando bueno, gente talentosísima, como Pia, como Natalia, como Mónica, Huarte, Andrés y Pato, varían a todos Mónica, ¿cómo es esto de atrás, eh? Estoy pensando en calentar muchísimo la voz, o sea... ¿Cómo estamos a media hora? ¿Cómo? Estamos a media hora Estamos a media hora y debería estar calentando muchísimo la voz Esto nadie lo sabe, te lo voy a confesar a ti Que cada noche o cada función me pongo un objetivo, o sea, a veces como buscar la fragilidad de Dulce o a veces... Antes de empezar, cuando estamos en el círculo, antes de que empiece a dar vueltas en disco, pienso en cuál es mi objetivo de hoy Yo estoy haciendo el papel de Dulce y de Lupita, alternando los dos personajes Yo hago muchas gárgaras con agua de sal, cuidarnos también de que no haya muchos contrastes de clima, de que a veces sales caliente Prácticamente como cuatro o cinco personajes en uno, porque se involucra con cuatro mujeres y con cada una de ellas se convierte en un personaje distinto Sí es difícil, pero muy divertido, un lindo desafío Para mí es un aprendizaje también, nunca había hecho un musical, entonces es la primera vez que hago un musical Está resultando todo un reto en muchos sentidos, pero también muy gratificante por el tipo de personaje Porque la respuesta del público es muy agradecida, a la gente le encanta la obra, sale feliz Se paran al final a cantar, a aplaudir, entonces pues, tener esa experiencia como actriz y como el personaje es muy padre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!